Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timor con ustedes y... ¿Qué creen que ocurriría si metiéramos en la trituradora alguna parte del cuerpo envuelta en 100 capas de cinta adhesiva o plástico de burbujas? ¿La salvará o no? Como saben, está de moda forrar objetos e incluso partes del cuerpo con cinta o plástico de burbujas para saber si logra resistir. ¿Qué creen que ocurriría si metiéramos en la trituradora alguna parte del cuerpo? Probablemente han oído hablar del gel balístico. Se hace a base de gelatina concentrada, puede prácticamente replicar nuestro cuerpo. No tiene ni huesos ni piel, pero creo que podemos lograr emularlo. Tenemos muchos brazos como estos y queremos forrarlo. Primero muchas, muchas capas de burbujas y luego haremos lo mismo con huesos. Lo forraremos con 100 capas de cinta y sabremos si logra salvar al hueso de la trituradora. No sé qué tan viable sea esto, aunque la trituradora no logró masticar el plástico de burbujas en el video pasado. Por eso envolveremos el hueso en muchas capas de burbuja. Descubriremos cómo le afecta esto a la trituradora, si la detendrá o no. No olviden dejarme sus likes para saber si les gusta este tema y por supuesto suscríbanse si aún no lo han hecho. Para comenzar les mostraré el poder de mi trituradora. Tenemos aquí un montón de este gel balístico, es tan denso que parece resina. Aquí adentro hemos cocinado un hueso entero, todo esto imita nuestro cuerpo. Vamos a arrojar este trozo, por supuesto no es una mano, parece como un trasero. En fin, ¿a qué creen que se parece? Escribanlo en los comentarios. Vamos a comenzar. ¡Uf! chicos, ¿lo vieron? Dios mío, masticó tan fuerte que parece que ni hubiese sentido el hueso. Esta trituradora es algo serio. Vean cómo dejó los dientes marcados en el gel balístico. El hueso se fue de lado y no se rompió tanto. No me pareció tan divertido. Bueno, vamos a tomar esta mano de gel balístico. Está forrado con 60 capas de cinta adhesiva. No quise apretarlo mucho ya que tendremos otros objetos de prueba que forraremos con más capas. Veamos si la cinta se pega a la trituradora o no. Vamos a arrojarla. Oh, por Dios. ¿Vieron cómo se comió la mano? Cuando la mano cayó en la trituradora, digamos que se sintió bastante. Evidentemente había pocas capas de cinta. Como ven, la capa ha quedado delgada. Ni siquiera hay un centímetro de grosor. Esta es nuestra mano anterior, la mano balística. Es hora de dirigirnos a otras partes del cuerpo. Ya todos conocen a mi maniquín Grisha. Ya ha experimentado por sí mismo la trituradora. Sí, todo fue en broma, por supuesto. No le gustó el chiste y se transformó en sideburn. Bueno, aquí tenemos la pierna de Grisha y la hemos forrado con 100 capas de cinta adhesiva. Como ven, esta capa está más abundante. Tiene más de un centímetro de grosor. Espero que con semejante pierna, la trituradora se rinda y se detenga. ¿Y ustedes qué creen? Pongan el video en pausa y escriban rápidamente sus opiniones en los comentarios. ¡Vamos! ¡Mamá mía! ¡No lo puedo creer! De verdad tenía fe en la cinta adhesiva. Sin embargo, la trituradora dio la batalla y todo pasó como aceite. Como si no hubiese sentido la cinta adhesiva. Como pueden ver, mordió la cinta adhesiva y la pierna casi por completo. Bueno, pues que la termine de masticar. Ahora ha quedado claro. 100 capas de cinta adhesiva es muy poco. Miren qué pierna tan divertida después de la trituradora. Bueno, aún tenemos el plástico de burbujas. Aquí está la mano de gel balístico y la hemos forrado muy bien. Parece que hay muchas capas de envoltura de estas burbujas. Parece haber 40. Las propias burbujas son gruesas. ¡Vamos a comenzar! ¡Wow! ¿Pero cómo así? El plástico de burbujas no funcionó. La mano se ha resbalado. Todo fue para nada. El envoltorio de burbujas fue fácilmente masticado por la trituradora y probablemente pedirá más. Esto es lo que quedó de la mano. Podemos decir que el plástico de burbujas ha quedado completo. Bueno, vamos a divertirnos y a meter algo serio en la trituradora. Esto es hueso, chicos. Son como huesos de mano. Ya los hemos forrado con 100 capas de cinta adhesiva. Esto ya no será una suave mano de gel balístico, la cual parece gelatina. Esto tiene toda la fuerza de un hueso, calcio y todo lo demás. Así que la trituradora tendrá que trabajar. Veamos si logra masticar este hueso blindado con 100 capas de cinta adhesiva o no. ¡Vamos! ¡Arrójalo! ¡Oh, por Dios! ¡Qué sonidos tan tenebrosos! Pensé que la trituradora se había dañado. No, no. Esto no es suficiente para romperla. Ahora vamos con todo. Hemos envuelto con un montón de plástico de burbujas. Aquí hay más de 60 capas. Creo que incluso 65 más el hueso que ya es duro de por sí. Lo arrojamos de lado para que no se resbale como la vez anterior. De verdad, esta vez espero que la trituradora se detenga. ¡Crucen los dedos por el hueso! ¡Vamos, chicos! Dejen todos sus likes y comencemos de una vez. ¡Vamos! ¡Arrójalo! ¡Pero cómo puede ser! Había un montón de burbujas y el hueso era fortísimo. Trituradora, eres fuerza pura. Estoy en shock, chicos. Lo mejor que puedo hacer es arrojar un hueso enorme, mejor conocido como hueso de azúcar. Los perros no suelen comerlos, ya que son imposibles de romper. Es como un juguete para ellos. Afilan sus dientes y les gusta enterrarlos. Esta cosa definitivamente debería detener a la trituradora. Yo confío en la fuerza y grosor del hueso. Bueno, chicos, paremos. Esto tardará un montón de tiempo. Creo que logrará comérselo, pero muy poco a poco. Estos huesos serán para los perros. Tenemos un montón y ya hemos comprobado lo que queríamos. Esto ha sido todo lo que se nos ha ocurrido. La trituradora se burló de nosotros y pasó todas las pruebas con éxito. Nunca nada vencerá a la trituradora. En fin, chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. 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 Chao.